de la conferencia de prensa conversamos con el presidente de la asociación de pescadores artesanales señor Hernán Pachas quien dio a conocer los variados platos que se expenderán en el doceavo festival de la chita y el ceviche anunciando también los artistas que alegrarán a los comensales. Sí, estamos ya culminó el la conferencia de prensa para dar a conocer de qué se trata el festival y sí invitarlos, reiterar la invitación para este domingo doce de febrero, plaza de armas de Zunampe, a partir de las diez en punto de la mañana a las nueve antes del inicio del festival habrá un izamiento de la bandera diez en punto de la mañana empieza el festival, los platos ya van a estar ahí para degustarlo, el plato, el chicharrón de chita va a estar veintidós soles, la chita frita también veintidós, el sudado de chita veintidós soles y el ceviche a doce soles. Estará amenizando la agrupación Los Luceros, luego a las tres de la tarde vendrá la agrupación Caliente de Iquitos. Entonces invite usted a toda la población a que pueda participar de esa festividad. Sí, bueno, reitero nuevamente la invitación y que sea oportuna en esta semana, ¿no?, de lo que es celebrando el Día de la Amistad y que sea propicia para, digamos, un momento de recreo para la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!